El sector panificador para esta Semana Santa tiene grandes expectativas, ya que es una fecha de mayor demanda, lo que representa entre un 15% a un 20%, señaló Juan Pablo Estrada, miembro del sector. Estas épocas son las que venden bastante, se puede decir un mes pico de producción, pero tienen que abastecerse los consumidores porque jueves y viernes santo no se trabaja, la panadería para producción, algunos para hacer limpieza y otros porque los trabajadores van de descanso, pues se ha feriado y se respetan esos días, entonces pues se tiene que trabajar un poco más de producción para abastecer todo el mercado. Y sobre todo porque los veraneantes pues siempre llevan pan al mar, los negocios también demandan esto, así es que creo yo que deben de acopiarse las pulperillas, los supermercados, tiendas de conveniencia, hacer sus pedidos con tiempo para que el pan no haga falta. El pan sándwich, el pan de cena, el pan dulce, el pan también para las zonas rurales, porque en las zonas rurales pues la gente guarda mucho la Semana Santa y entonces come mucho pan dulce, entonces yo creo que de toda la variedad de pan, de todos los departamentos, pues se mueve mucho, acuérdense que ya estamos prácticamente Semana Santa, las zonas rurales consumen mucho pan. Señaló que Nicaragua consume 200.000 quintales de harina al mes y al año equivale a más de 100 toneladas métricas de trigo que se compra. A pesar de que ha habido migración de gente, nosotros manejamos los estándares de consumo de los que quedamos, pues, entonces, bueno, porque seguimos consumiendo 200.000 quintales al mes y al año, pues, un poco más de 100.000 toneladas métricas de trigo que se importan, entonces estamos siempre consumiendo pan. Aparte que el pan es uno de los productos que menos se especula y el pan, pues, gracias a Dios, ha habido un programa de la harina de que el gobierno tiene cero arancel y aparte, pues, subsidia el precio de importación para que ese pan, pues, no llegue caro a los consumidores. Noticias 12, Darlene Tellez.